Martín Cano Mi nombre es Martín Cano, soy productor musical, ingeniero de mezcla y de mástering y vivo en Buenos Aires, Argentina. A Marcos lo conocía, es un artista muy reconocido en toda Latinoamérica. Yo le acerco a una propuesta diciendo, bueno, estaría buenísimo que todo su catálogo comience a estar en Dolby Atmos, en esta nueva tecnología. Ellos al principio no entendían porque es un concepto relativamente nuevo. Le digo, hagamos una cosa, hagamos un demo de una canción, así ustedes escuchan, Marcos escucha y bueno, después deciden. Y cuando escuchan la canción, bueno, Marcos queda alucinado. Y ahí fue como que creció todo y dijeron, no, tenemos que comenzar a pasar todo nuestro catálogo a Dolby Atmos. Yo llevo 41 años haciendo música profesional. Sabía que Dolby Atmos existía, sabía que viene fuerte. Y luego también estaba enterado de que estaba surround sound y estas cosas para el cine, para ver una película o algo así. Pero no estaba preparado para la sorpresa. Escuché cosas que no había oído. Me sentí como inmerso. Fue una experiencia de estar en el centro de la música. Lo que me entusiasma realmente y lo que más me divierte es el espacio 360. O sea que, como productor e ingeniero de mezclas, siempre mi concepto fue el estéreo. Podríamos poner en el L y R o el centro o en el intermedio. En cambio, con esta nueva tecnología puedo poner algo arriba de mi cabeza, a la izquierda, o que vaya de atrás de mi cabeza para hacia el frente. Eso como que es súper divertido y es una forma también de redescubrir la música. De ver un panorama totalmente diferente. Es como una opción 360. Y eso es lo que genera Dolby Atmos. Es redescubrir la obra, saber que la música está más libre, está como en el aire. Y sentir eso es increíble. Soy una persona que siente emociones, pero eso me hizo sentirlo mucho más profundamente y me sorprendió. Yo esperando que va a ser algo especial, pero no esperando ser arrasado. Mis colegas ingenieros, les recomiendo totalmente que se metan en esta nueva ola, de ola inmersiva, la vamos a llamar, de Dolby Atmos. Es lo que se viene, lo están adoptando en todo el mundo. Yo creo que está buenísimo no quedarse. Saber acerca de esto y tener más herramientas. Cuando tenés más herramientas, tenés más posibilidades de lograr y llegar a lugares donde quizás otros no lleguen. Absolutamente les recomendaría. Después de escuchar lo que yo escuché hoy, me parece que va a ser difícil volver a escuchar algo nada más en estéreo. Y el público, cada vez más, está ya acostumbrándose a este tipo de experiencias. Es experienciar la música. Dolby siempre nos abre nuevos mundos. Y ahora volvieron a hacer lo mismo con Dolby Atmos. ¡Guau! Todo es posible